atrás quedó la venezuela de los anaqueles vacíos de hace 10 años la fotografía actual de supermercados y abastos es otra una que muestra una oferta amplia y variada y que incluye también productos importados de países como eeuu españa italia y hasta turquía que trae los sectores tanto públicos como privados hace 10 años y por un periodo de al menos cinco años difícilmente se podían encontrar productos en los anaqueles tan básicos como el arroz el café el azúcar y el papel higiénico ahora la realidad es otra el presidente de venezuela nicolás maduro en su memoria y cuenta presentada este 15 de enero destacó como logro de su gestión el haber alcanzado un abastecimiento del 96.7 por ciento y un crecimiento económico que en 2023 superó el 5 por ciento hemos logrado un abastecimiento que podemos considerar récord con el incremento de la producción nacional aunado a la actividad comercial maduro asegura que se hizo una reingeniería y relanzaron la misión agro venezuela para aumentar la producción nacional aunque sectores de agricultura y ganado advierten que han crecido pero que aún tienen limitaciones de créditos infraestructura y combustible entre otros economistas coinciden en asegurar que aún falta trabajo en inversión para aumentar y estabilizar la producción como el otorgamiento de créditos y mejorar las condiciones de seguridad jurídica para los inversionistas en los mercados la palabra escasez ya no se usa para hablar de los anaqueles sino del golpeado poder de compra yo creo que el crecimiento en venezuela ha sido a unos cuantos yo siento que es como hay dinero en la calle pero como muy mal distribuido sólo algunos cuentan con la posibilidad de de tener un poder adquisitivo vas al mercado con 100 dólares no compras nada aunque lo conviertas en bolívares peor aún pero eso con eso no vive nadie los vendedores dicen haber dejado atrás una etapa de hiperinflación que les evita cambiar los precios a diario ahora es otro el problema mostrarán muchas cifras pero yo considero que esa cifra si te vas a la calle ves la realidad eso no es lo que hay expertos consideran que estos datos macroeconómicos aún no bajan a la microeconomía es decir a los ciudadanos cuando conversa con paisanos o colegas que están en las ciudades más caras del mundo y comparas los precios te dicen hermano caracas es más cara que cualquier ciudad cosmopolita del mundo entonces ahí todavía seguimos viendo los desequilibrios y es normal que los veamos porque venimos de una hiperinflación maduro promete continuar la batalla contra la inflación aumentar la producción y mejorar la economía para algunos expertos la foto de la realidad cambiará en tanto las medidas oficiales se traduzcan en confianza y está en la llegada de capitales en forma de inversiones para cnn osmar y hernández caracas